hoy llegamos al gran machete norteño hola hey hola que tal amigos y estamos viendo a mi reloj en la tienda de Josué y venimos a grabar aquí los machetes norteños y pues ahorita vamos a grabar cuando llegue y entramos entramos y andamos por las instalaciones de la VG a ver si no nos dicen nada y vamos por el machete norteño a probar lo que venden ahí y ahorita seguimos grabando ya llegamos ya llegamos y ahí está aquí por ahí y es la parte trasera de de plaza cristal si de plaza cristal porque aquí arriba está Sear y el machete norteño está allá en el costado el costado izquierdo y el costado derecho está la plaza ahorita y ya llegamos al parecer parece que hay gente pero vamos a ver tiene dos entradas aquí es si aquí es no no si pero está cerrado creo o es al fondo es no es aquí o no si es aquí a ver no es aquí donde dice aquí es mira porque en el google maps aparece que esa por acá la gelaria no es aquí no es aquí no es aquí no es aquí donde dice aquí es mira llega llegamos la f hardenca no dice está cerrado esta abierta está abierta ah si está abierto ah si esta abierto que se llama Fritangas no se que ha de vender pero bueno ya llegamos y andamos aqui atrás pues es atrás de plaza Frita y ahi hasta al fondo esta el macho fenoteño aqui hay una que se llama las Fritangas y ahi tacos no se que y un local vacio y otro local vacio aqui es donde varias personas se toman fotos en esos locales asi ahi me tomo una foto y voy a dejar la seccion de fotos salio chida y alla al fondo esta el edificio ahi esta se ve en medio se ve las torres las torres que me las dice aqui mi guía turística y la 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 Si porque la voy a no lavar Pues ya ordenamos Un machete de 30 centímetros Y Con churicho Churicho, alpastó Quesillo Y ya no nos acolamos Y vamos a esperar un tiempo Y en lo que sale Dejamos de grabar Y cuando salgan Lo grabamos Ya, 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 ya Llegó Llegó el machetillo Y ya lo fue a traer Unas especies que se le ponen Salsa, limón Cebolla y otra salsa Y su agua De aquel compa y mi agua Y este ya Ahorita vamos a comer Y después nos vamos A Sinacantan, Chiapas Aprovecho Si está rico Igual el agua ¿Está rico o no? Te lo recomiendo Está bien rico Ahorita le voy a poner una salsita ¿Está rico o no? El chile sí está rico Dale una mordida Puedo No, es mejor así Otra también Pachota La jamaica está rica Para los que no sepan A mí me gusta la jamaica Yo la alchata Pues el compro la alchata de leche Guarito Guarito Ey, qué onda Andamos promocionando No, es mentira El chile está rico Igual el agua Es amarita Uh, el de horchata El de horchata no sirve La mejor con leche Sirve, está rico Si vienen para acá Compran Y si no, parece que está menos Compran 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 Ahorita mi estómago El camorógrafo Va a comer ahorita ¿Va a comer, pego? No se ve bien No se ve bien Allá está atrás Ya no pudimos grabar Porque había mucha gente Y me da pena Vamos a entrar Aguanta, ahora tenés Vamos a entrar A plaza A Seas A Seas ¿Va a comer, pego? ¿Va a comer, pego? Díganme una cuenta Y pues Ahorita entramos Y Ahorita 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 Ahorita